Hola amigos simbolistas, soy Darkrai Mola y hoy estoy aquí para comentar y analizar el quinto episodio del anime más popular del año, Chinsauman, así como también intentar señalar las mayores diferencias con el manga si las hubiese. Eso sí, aclaro que en la medida de lo posible intentaré evitar hacer spoilers de eventos futuros de la trama, por si alguien está experimentando esta historia por primera vez viendo el anime. Bien, este episodio 5, titulado Demonio Pistola, adapta por completo los capítulos 12, 13 y 14 del manga, así como la mitad del capítulo 15. Y, de alguna manera, se las ha arreglado para ser el capítulo más horny hasta el momento y al mismo tiempo el más emotivo, sobre todo para los que ya hemos leído el manga. Pero vayamos por partes. El episodio comienza justo donde terminó el anterior, con Denji listo para cobrar su erótica recompensa de parte de Power, quien se dejará tocar tres veces a cambio de las tres veces que la ayudó. Me hace gracia que algunos se quejaban de que no habían adaptado los pies de Power en el episodio anterior, tranquilos queridos Dan Snaders que aquí están. En fin, sea como sea, Denji está nerviosísimo porque al fin ha llegado el momento de cumplir uno de sus sueños de toda la vida, pero, una vez más, la realidad con frecuencia es decepcionante. Lo cierto es que la escena juega con un doble matiz, por un lado se nos debe la que Power usa de lleno, por lo que de primeras uno podría pensar que la terrible decepción de Denji se debe únicamente este engaño, a que él se ve ilusionado con un tamaño que resultó ser falso. Me resulta gracioso como Denji quedó traumatizado, me recuerda a Patricio cuando Bob Esponja no le chocó la mano. Sin embargo, la posterior escena con Makima profundiza más en lo que Denji sintió, dándole una explicación al porqué de que no se sienta realizado pese a haber cumplido su meta. Y es que aunque la escena de Power pudiese parecer una tontería hechi cómica, tiene consecuencias bastante interesantes, como esta reflexión sobre si uno es más feliz mientras persigue un objetivo de lo que lo es al conseguirlo. Denji le confiesa a Makima el motivo de su tristeza, lo que le da a la pelirroja la excusa perfecta para seducirlo, atarlo más a ella y seguir manipulándolo. Ella le explica que la verdadera razón de su decepción es que él aún no siente mucho apego por Power y que las cosas sensuales se sienten mejor cuando existe una verdadera conexión entre los involucrados. Una conexión como la que ella pretende crear con él, con el objetivo de que siga obedeciéndola fielmente. Lo cierto es que pensándolo fríamente, y joder, sé que es difícil hacerlo, la escena es bastante turbia, pues no deja de ser un personaje adulto, seduciendo a un menor de edad para aprovecharse de él. Sí, Makima es tremenda waifu, y ay, qué envidia, ojalá estar en el lugar de Denji, pero bueno, que nada es tan bonito como parece. Eso sí, al pobre Denji casi le da un infarto, y a mí también, y ya no hablemos de mi amigo HoxieAnime, que madre mía. ¿Qué hace? Vamos a seguir, no es para tanto. Pero, como decía, no hay que dejarse engañar por los encantos de la pelirroja, pues inmediatamente le pidió a Denji que se encargue de uno de los demonios más peligrosos, el demonio pistola, quien arrasó varios países años atrás. Ella dice que le concederá cualquier cosa a cambio, incluido tener relaciones sexuales con él si así lo desea, por lo que listo, ya tiene el perrito completamente atado con la correa. Entrando en lo correspondiente al capítulo 13 del manga, Makima explica un poco el lore del demonio pistola, un demonio nacido del miedo a las armas de fuego que se habían extendido precisamente para luchar contra otros demonios, y que acabaron creando incluso más disturbios, provocando así la aparición del monstruo. Mediante esta explicación, entramos en un flashback que nos muestra una familia con un niño enfermo, llamado Taijo. Y ojo, está leyendo el libro del ratón de campo y el ratón de ciudad, uno de los pilares simbólicos de la trama de este manga. Aún es muy pronto para comentar en profundidad cómo esta famosa fábula se extiende a prácticamente todos los personajes, pero de momento quedémonos con la idea del conflicto entre aceptar una vida sencilla sin correr riesgos e intentar conseguir una vida mejor aunque el camino esté lleno de peligros. Ya solo con eso deberíamos tener en mente a Denji, ¿verdad? Bueno, volviendo con el flashback, vemos como el hermano mayor de Taijo busca la atención de sus padres, quienes están volcados en el pequeño debido a su condición. El chico se entristece al no conseguirla, y ante la sorpresa de todos, es Taijo quien se levanta para ir a jugar con su hermano en la nieve. Con todo, el mayor sigue resentido porque haya sido Taijo y no sus padres quienes se hayan apuntado a jugar, por lo que, enfadado, le lanza una bola de nieve al pequeño. Pero un hermano es un hermano, y lo que empezó siendo un acto violento acaba siendo una tierna pelea de bolas de nieve entre los dos. Compadeciéndose de las manos frías de Taijo, su hermano mayor le dice que será mejor que vaya a buscar una pelota para seguir jugando sin enfriarse tanto. Y tan pronto este entra en la casa con la mayor ilusión del mundo, sucede la desgracia. Me voy a poner un poco mamador y debo admitir que este es el primer momento hasta ahora en el que la adaptación al anime me ha fallado. Y es que en el manga, justo con la destrucción de la casa de los chicos, se incluían varios textos mostrando lo letal que fue el demonio pistola, indicando los países en los que se manifestó, el poco tiempo que duró su ataque en cada uno y las víctimas que causó. Quiero decir, esto puede que ahora no parezca la gran cosa, pero yo creo que es muy importante para ir construyendo la amenaza que representa, además de que este tipo de textos aparecerán de nuevo más adelante en momentos mucho más vitales, pues en cierto modo forman parte de la caracterización del demonio pistola. Y ahora me da miedo que al no saber adaptarlos al formato anime, opten por simplemente eliminarlos como en esta ocasión. En fin, volvemos al presente con Makima explicando que el pistola desapareció, pero que reuniendo los fragmentos que dejó se le puede rastrear, fragmentos que son consumidos por otros demonios para aumentar sus poderes. Denji, pese a no entender mucho del tema, pues ahora mismo su mente solo está llena con la posibilidad de cogerse a Makima, promete que intentará cargárselo. Usando los fragmentos como transición nos situamos ahora con Aki, que acaba de conseguir uno tras matar un demonio. Además, su compañera Jimeno plantea la pregunta de si ese demonio se comió el fragmento o si alguien le dio el fragmento, algo que será importante más tarde. También es aquí donde se nos revela que el muchacho del flashback no era otro que Aki, de ahí su obsesión con matar a todos los demonios, pues necesita los fragmentos para obtener su venganza del demonio pistola que masacró a su familia. Pasamos entonces a la siguiente misión, el exterminido de un demonio avistado en el hotel Morino, quien supuestamente también consumió restos del pistola. Así, la cuarta división especial acude al completo para ejecutarlo, dando pie al mini arco del demonio de la eternidad con los eventos correspondientes al capítulo 14. Empezamos con una tierna escenita de Denji y Power siendo maleducados con Aki, que inmediatamente compra su respeto mediante chicles, si es que ya son como una familia. O eso diría si no fuese porque justo después Aki le explica al resto del escuadrón que Denji y Power deben ir delante jugándose la vida y que si intentan escaparse hay permiso para ejecutarlos. Eso sí, parece que los niños le gastaron una broma pesada esa mañana, tan terrible que incluso Power cree que fueron demasiado lejos, así que es justificable ese trato inhumano. Es gracioso porque a día de hoy no tengo ni idea de qué le hicieron ni tampoco nos dan nunca ninguna explicación, y eso que Aki nunca se vio tan enfadado como en este momento. Pero bueno, es en estas pequeñas interacciones donde radica el encanto de Chainsaw Man. Con la intención de subir un poco los ánimos y motivar a sus compañeros, la preciosa Jimeno, en serio la han hecho preciosa en esta adaptación, propone que le dará un beso en la mejilla al que derrota al demonio. Denji, recordando las sagradas enseñanzas de Makima, rechaza el trato, pues él ahora es una persona madura que sabe que esas cosas solo se deben hacer con las personas especiales para ti, y no con cualquiera random. O eso me gustaría decir, porque basta con que Jimeno suba la apuesta a un beso con lengua para que el horny de Denji entre en el juego. Eso sí, tiene competencia porque este tipo, Arai, parece estar enamorado de Jimeno, pues fue su maestra, y no dejará que Denji mancille sus labios tan fácilmente. Viendo el panorama, Aki y Jimeno se preguntan si los cuatro novatos que los acompañan sobrevivirán a esta misión. Aunque hay esperanzas, para Jimeno lo más importante es que Aki no muera. Su flashback nos lo deja bien claro. Ey, tenemos pixel de Kishibe, que bien, en el manga no se le veía tan claramente. Y es que cuando Jimeno conoció a Aki, ella ya había perdido a numerosos compañeros, viéndose obligada a sufrir ella sola el dolor de tantas pérdidas. Así, lo primero que le dijo al joven Aki fue que no se muriese, tal y como le ha vuelto a repetir en medio de esta misión. En fin, coincidiendo con el inicio del capítulo 15 del manga, aparece este perico, Koveni se asusta por primera de las que serán muchas veces en este arco, Jimeno lo atrapa gracias a su pacto con el demonio fantasma, quien se cobró su ojo a cambio de poder usar una mano invisible, y Power le da el golpe de gracia. Precisamente, Power se hace la canchera, diciendo que los humanos no deberían explicarle sus habilidades a demonios como ella, pues podría aprovechar para matarlos en cualquier momento, pero nada, Jimeno es muy superior. Finalmente, el episodio termina con Arai dándose cuenta de que están recorriendo pasillos y pisos por los que ya habían pasado, es decir, que están atrapados dando vueltas en círculos. Y wow, eso ha sido todo en esta ocasión, vaya episodio más completo y de nuevo sin dejarse nada. Si bien esta vez no hubo ningún gran despliegue técnico, a nivel argumental tuvimos ricura, tristeza, risas y hasta plot twist, así que yo creo que todo el mundo estuvo bien servido. Yo por supuesto, ya os digo que quedé contento. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis suscribiros para más análisis y dejad un like y un comentario para ayudar a que el algoritmo me recomiende. También podéis seguirme en mi Twitter y en mi Twitch, donde soy muchísimo, pero muchísimo más activo, así como en mi canal secundario Darkrai no mola. Sin más que añadir, hasta la próxima.